Nuestra presidenta nos ha encomendado que vayamos a los diferentes departamentos, trabajemos de manera coordinada, evitemos la propagación y una de las maneras es haciendo lo que es la desinfección, haciendo esfumigaciones, el municipio está aportando con las cisternas, nosotros tal vez estamos poniendo alguito también en nuestro granito de arena lo que es el hipoclorito. El reciente fin de semana en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Deportes, el municipio de Sucre y la gobernación de Chukisaca, se realizó la desinfección de diferentes calles y barrios de esta ciudad. Las cisternas recorrieron no solo la zona céntrica, sino también barrios alejados, con el solo fin de frenar una posible propagación del coronavirus. Hay que ser sinceros, no teníamos ya el material correspondiente, si nos está costando hacer llegar todo el material, está siendo difícil, con la suerte de tenerlo aquí al ministro de Deportes, pues contamos para hoy día, para mañana y para estos días que nos pueda este material servir. El aporte del Ministerio de Deportes fue agradecido por la alcaldesa municipal de Sucre, quien reconoció que ya no tenían insumos para realizar la desinfección. Por su parte, la gobernación de Chukisaca, conjuntamente el Servicio Departamental de Salud, se concentró en realizar la fumigación y desinfección de barrios del Distrito 2 de de esta ciudad.